Yo sé lo que valgo, me pongo bonita y salgo Con la carita recién la bajita brillando Dice que hay algo, bueno me estaba esperando Porque tengo un app que me dice que Mercurio está de mi lado Bañito de agua con sal, nada me va a salir mal Seguro conozco a algún man, pero no me voy a enamorar Fuerte pa' mí nada más, cuidando mi energy as fuck De mi negocio on the box Mi, mi, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Sorry, mi paz no voy a negociar, me lío, confío El mundo no gira pa' mí, pero hoy es mío Mi, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Mi, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Mi paz no voy a negociar, me lío, confío El mundo no gira pa' mí, pero hoy es mío ¿Qué? Who would you like to FaceTime with? Bad vibes now today, todo chillin' okay Yes and this, pero feels, pero feels like a Sunday Todo se alineó, ley y me ahora copó Me dijo que me olvide lo que ya pasó, pasó Free hugs, lo que tú quieras Baby, yo te quiero aunque tú no me quieras Si solo hay una envidia, me la vivo entera Pero hoy es como yo quiera Baquito de agua con sal, nada me va a salir mal Seguro conozco a algún man, pero no me voy a enamorar Fuerte pa' mí nada más Cuidando mi energy as fuck De mi negocio, I'm the boss Mi, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Sorry, mi paz no vaya a negociar, me lío, confío El mundo no gira pa' mí, pero hoy es mío Mi, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Sorry, mi paz no vaya a negociar, me lío, confío El mundo no gira pa' mí, pero hoy es mío Me, mírame todo, hoy te ha puesto en su lugar Gracias por ver el video Corazón No board 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 No board